Con un gimnasio municipal repleto, se realizó el lanzamiento de los talleres deportivos 2015 a cargo de la Corporación Municipal de Deportes. A la presentación asistió nuestro alcalde Sergio Echeverría junto al Honorable Consejo Municipal. Hoy día estamos con 30 talleres en forma formal, entre zumba, yoga, baile entretenido, heroica, adulto mayor. Y el funcionamiento permanente son aproximadamente 600 personas, porque el promedio es de 20 personas asistentes por jornada de cada uno de los talleres. La actividad contó con una presentación de zumba masiva, donde mujeres, hombres y familias completas bailaron y quemaron calorías al ritmo de la música que está de moda. ¡Cobierta! Chicas, chicos, familias completas, inviten a los amigos, inviten a todo el mundo. Acá las clases de la Corporación son totalmente gratuitas, acá frente a la Plaza Alpinar, ubicada en Castelar Sur con Avenida Central. Totalmente gratuitas en la multicancha de Pestor Carlitos. Cualquier información en mi Facebook, María Paz Zumba Chile, todos invitados, bajas de peso asegurados, martes, jueves y sábado, dos horas a full power. Las actividades deportivas y talleres de la Corporación han beneficiado a cientos de personas, quienes hoy gozan de una mejor calidad de vida y esparcimiento en sus tiempos libres. Cambió el ánimo, estaba con depresión, ahora ya no sé nada de depresión. Estoy asistiendo a donde va ella, voy a bailar y beneficio, me ha hecho muy bien para la salud, deje el cigarro y me la paso bailando todo el día. Ya lo saben, están todos invitados, sin importar su edad, a participar de los talleres gratuitos que la Corporación de Deportes, en conjunto con el municipio, tienen para ustedes. Pueden encontrar mayor información de las actividades en la página www.sanjoaquindeportes.cl ¡Gracias!